Busco tu mirada entre tantas miradas Entre tanta gente estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Mi camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña me envuelve a mí Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien Y la sangre fría entre mis venas va y va Este hielo sordido y letal Es tu desamor que me congela Pequeña tú dónde estás Tus porqués lo sabrás Pero me partes en tres Un dolor natural Que se estará agonizando vida Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien Simplemente no verte no me sienta bien No, 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 no Simplemente soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente no verte no me sienta bien No, 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 no Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien No, 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 no Simplemente No, 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 no 그대는 참 아름다워요 밤하늘에 별빛보다 빛나요 지친 나의 마음을 따뜻하게 감싸줄 그대 품이 나의 집이죠 새참 바람 앞에서 꺼질 듯한 내 살아도 잘 참고서 이겨내줬어요 정말 눈물 나도록 고마운 마음 하나요 사랑해요 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 내가 그대에게 부족한 걸 알지만 세월을 걷다보면 세월을 걷다보며 지칠 때도 있지만 그대의 쉴 곳이 되리라 사랑해요 고마운 내 사랑 고마운 내 사랑 평생 그대만을 위해 부를 이 노래 사랑 노래 함께 불러요 둘이서 사랑해요 그대의 처진 어깨가 내 맘을 아프게 해요 No hay nada que me ha hecho Pero mi corazón me ha dejado en un año No me ha dejado, me llaman Me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman Gracias por ver el video Gracias por ver el video